Hola, mi nombre es Paloma y soy neuropsicóloga en el Centro ISANEP. Trabajo con niños con trastornos de neurodesarrollo. Por un tema de adquisición de responsabilidad y de conciencia moral. Los niños aprenden principalmente por imitación y el hecho de que los padres tengan conductas de reciclaje y que impliquen a los niños en ese reciclaje, pues hace seguramente o facilita que estos niños en el futuro pues también tengan esas conductas relacionadas con el reciclaje y sobre todo que desarrollen esa responsabilidad y esa preocupación por el ámbito del reciclaje. Bueno, no sé si desde la psicología existe un plan específico, pero sí que es cierto que a los padres siempre les recomendamos que eduquen a los niños en este tipo de valores y que los impliquen en este tipo de conducta, pues para favorecer esa adquisición de responsabilidad, no solo con uno mismo, sino también con el medio ambiente y que se desarrolle su conciencia ética y moral y de cuidado del mundo. Bueno, si si fuéramos las teorías de la psicología, yo creo que una de las cosas más importantes es que haya modelos que los niños quieran imitar, que generalmente pues son personas que son admiradas por ellos, por ejemplo, que personas importantes o hoy en día las influencers o futbolistas o deportistas famosos o cantantes demostrarán en redes sociales y públicamente que ellos están implicados en conducta de reciclaje. Los niños y todas las personas tendemos a imitar más a personas que son admiradas por nosotros, así que una buena manera sería de que todos estos personajes públicos que tienen hoy en día esa puerta que son las redes sociales, pues enseñaran a los demás esas conductas de reciclaje. Bueno, pues principalmente dando mucha importancia a las ventajas de crear estos hábitos y estas responsabilidades en los niños, ¿no? El hecho de crear hábitos estables, de concienciación con el mundo y también de responsabilidades, pues ayuda al desarrollo del niño y creo que es un ámbito que los padres, la mayoría estarían muy contentos de desarrollar y a los que contribuir.